Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy vamos a estar instalando un sistema de riego automático. No te lo pierdas. Acá la tenemos a Zoe que está súper interesada en el sistema de riego automático y tenemos un montón de cosas que vamos a usar. Acá se conecta la manguerita, que es este cable más finito que una manguera común. Se conecta de un lado y del otro. Estos son justamente para las terminaciones, por eso ven que tiene solo de un lado, pero acá, como este que vemos acá, ven que tiene de un lado y del otro. Y tiene seis niveles que van a ver acá. Cuanto más abierto estén, más agua va a permitir salir por acá, por este gotero, digamos. Y también lo que se controla, esto se conecta a la canilla, que ya lo vamos a ver en un ratito, y podés programar exactamente cada cuánto querés que dé y cuánto tiempo. Tenemos un programa que te permite, por ejemplo, si elegís el número 15, vas a regar una hora cada siete días. Como ahora estamos en verano, vamos a regar 60 minutos cada 24 horas, porque se vienen unos calores tremendos. Así que no te perdas, te voy a ir mostrando el paso a paso de este riego automático. Ahí está la canilla donde lo vamos a instalar y primero lo voy a poner en estas plantas que están acá. Va a tener como dos salidas, va a salir para este lado y para este lado de acá. Porque va a ir, ya les voy a contar en otro episodio, todo esto que ven acá va a estar lleno de plantas, por un cambio que tengo que hacer en la terraza. Bueno, ya vieron lo que quiero hacer, así que ahora basta de hablar y manos a la obra. Acá ya empecé y te voy a ir mostrando qué es lo que estoy haciendo. Ahí ya conecté el distribuidor de agua y acá tengo un bifurcador porque tengo básicamente dos mangueras que van a ir una para un lado y la otra para el otro. Y acá ves que voy a ir poniendo estas como canillitas dispensadores de agua en cada una de las plantas más importantes. Al menos tres en estos maceteros grandes y una en esas macetas chicas. Así que ahora te voy a mostrar cómo lo hago. Ahí tengo esa canillita y ahora voy a conectar esa manguerita. Ahí obviamente va con presión y después vas agregando una a una a la distancia que vos quieras de estas plantas. Ahora te voy a ir mostrando, lo vas a ver en un timelapse que va a venir después, cómo va quedando, pero te voy a ir mostrando los detalles a medida que lo voy haciendo. Ok, como verán ahí termina una de las partes y por ahora conecté todo. Ven que en cada planta grande tiene una salida. Y acá tengo también otra bifurcación que va para aquel lado y hasta acá. Por ahora lamentablemente está ahí así colgando porque necesito comprar más de las estacas donde se ajustan. Y la idea después, obviamente, acá también ven que hay ahí. Y allá. Y después ya iremos completando toda la terraza para que el riego está automatizado. Bueno, esta es la primer parte, recién termino. Y vamos a ver cuando tenga las estacas. Espero probar ahora esta semana a ver cómo queda, cómo funciona regular bien el agua que le doy a cada planta. Y vamos viendo cómo va evolucionando. No te lo pierdas. Gracias. 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 Bueno, continuamos con el riego automático, pero ahora vamos a usar otra estrategia porque en el balcón no tengo canilla. no tengo cómo conectar agua, así que vamos a usar otro sistema y van a ver, ahora les muestro de qué se trata y cómo lo coloco. ¿Ves? Ahí voy a usar este tanque azul que es de 210 litros, para que tenga el agua que va a tener que succionar este sistema, también de Claver que es el mismo que usé acá afuera, ves que tengo acá este conectado a la canilla de afuera como te mostré antes, y acá vamos a usar un nuevo que no necesita ni electricidad ni conexión a la canilla. ¿Ves ahí cómo está en la fotito? Vamos a conectar el balde a esta central que es solar, no necesita ni electricidad ni conexión al agua, a la canilla directamente va a chupar el agua desde acá del tanque, y ahora te voy a mostrar cómo lo voy a hacer parte por parte en el balcón. Ves ahí tenés todas las partes, los componentes, esta es la fuente de poder para poder succionar el agua que va a ir a través de esta manguerita, y después vas a conectarla con estos dispensadores de agua, y la manguerita la vas a atar a las plantas, digamos, a la tierra de las plantas, con estas estaquitas. Es bastante simple el sistema, pero súper eficiente, así que te voy a mostrar el paso a paso esta vez. Bueno, ya viste cómo fue instalando todo el sistema de riego automático, tanto de un lado como del otro, tanto en la terraza como en el balcón para las verduras. Y ahora te quería mostrar finalmente cómo quedó y cómo funciona. Así que no te pierdas esta parte. Ok, ahí está programado, mirá cada hora. Ahora son las 7 de la tarde acá, y está en el programa número 11, que es una hora cada 24 horas. Y por esa manguerita de ahí, es que se bifurja, tengo una manguerita que viene acá, y ahí ves cómo sale el agua por cada una de las canillitas. Vos podés ajustar ahí, el nivel de agua que querés que salga por maceta, dependiendo de lo grande que es la maceta y la cantidad de plantas que tiene. Lo mismo pasa por todas estas, donde tengo 3 canillitas en cada maceta, o 2 en esta, otra en esta, otra en esta. Mirá, y ahí ves, en esta por ejemplo, cómo está saliendo. En la maceta de las, de la salea, la hortensia y el laurel. Ahí ves que tengo 2, en la maceta donde está la uva, el laurel y las plantas de las mariposas, y ahí estás viendo cómo botea. Y acá está, en la planta del abocado, del otro abocado, de cada una de las, de las antedesquias. Acá está cerrada, porque ya le dio mucha agua, y ves que el indicador está por arriba del máximo, así que por unos días no le voy a dar agua a esa. Acá, gotea un poquito menos, ahora la voy a abrir un poquito más, porque a estas hay que regularlas, porque no les da el agua de lluvia, al estar bajo el techo, entonces requieren como una mayor precisión que el resto. Que el resto, si no está demasiado abierto, como llueve a menudo, se compensa. Y acá ves, como también en este macetero grande, de 3 torres, cada una tiene el suyo, y tiene su riego igual que que las moras. Acá está cerrado, porque como dije, eso está de prueba nada más. Y en todas las macetas, ves que tienen su riego automático, a cada una les llega el agua que necesitan. Siempre se puede ajustar, darle más o menos, dependiendo de de cómo vayan creciendo las plantas y la cantidad de lluvia que haya, etcétera, etcétera. Acá tenés también en la en la en la busteria, que tiene dos porque la maceta es grande. Cuando la maceta es grande tienen tienen dos o a veces tres dependiendo de la cantidad de plantas. Y cuando es chica con uno me alcanza. Y como verás, están todas conectadas. O sea, todas tienen su sistema de riego automático. Cada maceta tiene el agua que necesita por día. Acá ves, en el limonero, también ayer llovió un montón, por eso está todo húmedo, si no, con los días de 37, 35 grados están todas súper secas, así que el agua a esta hora les viene perfecto. Bueno, este es un sistema de riego que se basa en esta canilla, en una salida de agua que tengo acá, pero no es el único, así que ahora te muestro el otro. Y acá tenemos el otro que se basa en un depósito de agua, en realidad, que tengo acá, y que tiene una bombita solar, que es esta de acá, y también un indicador que vos le decís, en este caso quiero que le dé 200 mililitros de agua una vez por día. Entonces ahí tengo el pino y ves abajo del pino, ahí cómo está cayendo el agua. También podés regular la cantidad de agua que cae. Y acá tengo las lechugas, fíjate cómo es el sistema. También de goteo, podés regular cuánto querés que caiga, si abrís o cerrás más el gotero. Y trabaja de la misma manera en todas las macetas. Acá lo ves en el tomate, por ejemplo. Y bueno, ese es el otro sistema de riego automático cuando no tenés la oportunidad de tener una canilla. Ya necesitas un recipiente, un contenedor de agua y no necesitas enchufarlo a nada. Directamente con la energía solar, como viste antes, se mantiene. Así que ese es mi sistema de riego automático para mantener todas las plantas en forma. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y nos seguimos viendo por este canal, por Travel and Gardening, Viajes y Jardinería. Y si te gustan, comenta, suscríbete. Y nada, nos seguimos viendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!